Muy buenas chicos, que tal estáis, estamos aquí una partida más, estamos con Senna, vamos a jugarla de la manera que se está jugando en Corea para que sea uno de los gotiers del parche 9.24 y futuramente, o en el futuro, del parche 9.24b y es jugarla con oce espectral, con aumento glacial y de ad carry, ¿vale? Debido a que el aumento glacial te da muchísima utilidad a la hora de pegarte contra enemigos, debido a que si haces la sinergia con la runa esta de velocidad de acercamiento, lo que obtienes es mucha velocidad hacia enemigos que estén ralentizados o stuneados, ¿vale? Además vamos con 3, que es un buen soporte para ir con Senna. Lo malo de este campeón es que necesita mucho, mucho daño y la verdad que si no pokea mucho al principio, pues se puede sentir bastante mal después en el sentido de... ¿Qué hace 3? Dios, cállate, por favor, Senna, Dios santo. En plan, si no pokea mucho, sabes, no se siente muy cómoda en línea, pero claro, con la velocidad de acercamiento a un enemigo que está ralentizado, ya sea con el aumento glacial o con el stun de fresh, por ejemplo, va a venir bastante bien, ¿vale? Y además vamos a poder ir sacando pasta de sobra con la hoz espectral, así que no recomiendo pokear mucho hasta que no tengamos dinero para pillarnos el espadón, sobre todo, porque necesitamos el... Necesitamos el seador de esencia, ¿vale? Y el fresh ha sido bastante tonto porque ese minion le podía haber farmeado yo tranquilamente y no hubiera sido pokeado por Lux en este caso, pero bueno, ni tan mal porque vamos a ir sacando pasta Debido a que, bueno, pues con la... con la Q podemos pokear muy, muy bien desde muy lejos Y además, como llamamos la hoz espectral, que es el ítem que hace posible todo esto, es posible que... Que sea uno de los mejores AD carries Debido a esto, ¿sabes? El 3 se está jugando demasiado, tío, y no debería de estar haciendo todo eso que hace, en plan... Debería de posicionarse contra una Lux fuera del rango de la torre ¿Sabes? Porque además sin el... sin el geral, pues como que... Que ya la que te coloques aquí, la Lux va a tener de gratis el EQ, ¿sabes? Y vas a morir seguramente, pero bueno Ni tan mal, vamos a ver qué podemos hacer más adelante Seador de esencia, caer de fuego rápido, huracán Quizás no estoy que va a quedar por el tema de la lágrima, quién sabe Pero bueno, ni tan mal, ¿eh? A ver, vamos a perder en minions, obviamente, somos Senna Y no tenemos presión de línea Entonces seguramente perdamos minions, pero bueno Podemos hacer ese combo rápido, el combo de básico Q Para generar mucho daño, tanto encima de minions, de la oleada, como del enemigo, ¿vale? Y nada, ya veréis luego con el tema del aumento de glacia en late Cómo somos de útil, además que tenemos un equipo súper, súper bueno Para llevar este tipo de runa, ¿vale? Vamos a tener mucha utilidad con Akali, con Ekarim, con Jarvan, más de lo mismo Qué raro queda el autoataque en esta skin, tío Por eso prefiero mil veces más, perdón La skin default, macho Toma crack Lo bueno es que la Lux tiene bastante poco mana En plan, nos puede pegar una cárcel Pero no puede hacer mucho más, ¿sabes? Me encanta cuando sacamos dinero de minions, tío Me flipa En plan, de pegarle la con minion, tío Y que gracias a pegarle la Q, pokeamos al enemigo Senna tiene una capacidad de pokeo con esta mierda brutal Pero claro Si lo juegas más allá de cosecha oscura, quizás Y aumento el glaciar ahora mismo Estás troleando, ¿vale? Por así decirlo Pero bueno, ni tan mal, ¿eh? Nos están metiendo un poquito en un apuro De milagro Pensaba que iban a pillar otra vez, te lo juro, tío Vale Eso lo podríamos coger con... Con un poquito de rango Fuck, hemos perdido una carga Sí que se nota el nerfeo a las cargas, ¿eh? De... De Senna Lo bueno es que mirad el dinero que estamos generando ya, ¿eh? Tenemos casi 1200 de pasta Pero ya hemos... Ya hemos pillado el límite, ¿sabes? Ya los minions nos van a dar muy poca pasta, tío Deberíamos intentar engajear aquí, ¿eh? Bro Madre El 3-se está trolling, tío El 3-se está trolling que flipas Pero bueno, me voy a vaquear Me voy a pillar ya la Maramune Y seguro que a lo mejor dos Dorans En plan... Bueno, Maramune No habéis entendido la lágrima, ¿no? En plan lágrima, Maramune Y ya está A ver, vamos a perder la línea, obviamente Porque nuestro 3-se Aparte de... De no saber jugar de soporte y tal Está íntim ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada En plan, está bien Lo que voy a hacer es hacer full mute Va a hacer full mute Y creo que se oye un poquito alto el juego, ¿eh? ¿Puede ser? Vale, es que lo he bajado ya mucho, tío A lo mejor es cosa mía También, te digo, ¿eh? Vale, pero nada Si se oye bajito el juego Hostia, sí, sí se oye bajo, ¿eh? Pero nada Si se oye bajito el juego Pero... Hostia, no se oye muy alto, tú Vale, vale, vale Senna, tranquilízate Vale, cosas malas Que no tenemos presión de línea Y nuestro soporte es un soporte agresivo Que no hace nada Cosas... Buenas Que somos Senna Y que tenemos ya la... Tenemos ya la lágrima Entonces está guay Cuando tengamos la maramune Pues nos dará bastante dinerito Además, como llevamos Clay de Edad Mental Vamos a sacar mucho más daño De la maramune, ¿eh? La maramune nos dará Cerca de los 70 de daño 75 de daño Esta partidita Porque la Clay de Edad Mental Lo que nos da es mana ¿Vale? Mana base con asesinatos y tal Pero lo malo es que tengo poco daño, tío En mi cup Podemos ir para allá, ¿eh? Más que... Más que en línea Que no estamos haciendo nada So sad So sad Que no haya llegado nada, tío Lo malo es que nos van a trampear ahí Nos va a trampear sobre todo la Lux Voy a coger esto Mira, la Lux está trapeando ya, tío A ver que es lógico, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada A ver, la línea del bot Me descuido un poco de ella Porque obviamente no la vamos a ganar Ni de coña Pero ni de puta coña Y nada, a ver qué podemos hacer A ver Luego en el late En el late En el late de fase de líneas Me refiero Si pillamos a la Lux O a la Kaisa Y la metemos todo CC En plan La metemos en mi W En toda la cárcel de... Toda la cárcel de... Del fresh, etcétera, etcétera Sí que podemos intentar hacer cositas Pero bueno Ya pokear no vamos a poder hacer Pero bueno, cada... Cuanto más Pokémon Mejor, la verdad A ver, normalmente Cuando sale un campeón así fuerte En parche coreano Y todo eso Normalmente es porque Lo que tengas en... Al lado Bueno, lo que tengas en... En la botlane sabe jugar ¿Sabes? En plan... Normalmente la gente Del server de Corea sabe jugar Lo que pasa es que este tío Pues bueno Le ignoráis un poquito Como hago yo Y ya estaría Y nada, sacar el máximo dinero Que podamos de esta línea Es verdad que no vamos a sacar Todo lo posible Porque primero no vamos Con una build de daño Vamos a una build de utilidad En el late game Y segundo no vamos Con... Con casas chascura Ni nada Así por el estilo Vamos con aumento glacial Que lo que nos da Es bastante... Ventaja a la hora de... De ser gankeados En plan Me tiras la internita, crack Hasta no tiene nada, tío Así que está bien Vale, perfecto Ralentizamos mucho, tío Debería de haber ido Directamente por la caixa Tiré el agua doble Creyendo que el Celsi Iba a tirar el flash O iba a tirar un ganchito Vamos a poder pillar A la caixa ahí Pero bueno, la pillamos No está mal La pillamos esto de aquí Vale, maravilloso Lo que os he dicho La utilidad que tenemos En gankeos Es brutal, tío Lo malo es que ahora Seguramente nos caiga el morde Bueno, el morde Va a 1-4, eh A lo mejor nos caiga el morde Y se... Y se cuela, tío Qué pena, tío No tenía la cul Acaba de gastar justo Bien hecho, amigo Hostia, no Bien hecho, amigo 3 Vale, puedo... Puedo farmear un rato Aquí yo, solito Vale, quédate ahí, crack Al menos farmear aquí solito Me va a generar Bastante experiencia Está bien Bueno, farmear Aunque no farmees, ¿sabes? En plan... Pillar minions A eso me refiero En serio, tío No está bien No, no pillo a esa, tío Creo que iba a pillar La pelotita de arriba Pero bueno Vamos a terminarnos La maramune A lo mejor Bueno, aquí nos conviene más Tío, es que la maramune Nos va a ir dando Mucho más daño Cuanto más carguemos la lágrima Y va a ser daño Que se actualice No va a ser como cuando pillamos Por ejemplo, espadón Que es un daño fijo Que solo se actualiza Cuando subamos de nivel ¿Sabes? Vamos a pillarnos esto, sí Y de botas Pues no sé qué deciros A ver, lo lógico sería Irme a por las de velocidad de ataque Obviamente, ¿no? Pero podéis hacer cositas Podéis iros a por el tema de Jonias También está muy bien Bueno, ya estáis viendo Que contraganqueos Abajo es Abajo es muy gratis Abajo es totalmente muy gratis Porque llevo dos kills Ah, por la de Kaisa Es verdad Pero bueno Eso lo he dicho Que abajo es muy muy gratis Con aumento glacial Un 3 Ya digo A ver, al principio Pues nos hemos Menos mal que tenía la Q Vaquea Yo vaqueaba, eh Crack En plan Dale a la B Y ya estaría, tío Mira, tengo definitiva, eh Recordad que la definitiva es global Chavales Que a veces se me olvida, tío Que esa mierda es global, macho Lo que voy a hacer es guardear aquí Por si me viene el morde Pero es que el morde está arriba Entonces a lo mejor me viene No sé Con un TP de la figura Por detrás, tío No sé Venga, está guay Está guay Jugando tranquilitos Sin mucho problema Mmm, qué pena, tío No está mal, no está mal Bien intentado hacer eso, titán Prefiero que lo intentes A que te quedes quieto Madre, leyenda la Kali Está bien 8-0 la Kali La reputa madre ¿Cuánto daño nos está dando la Maramune? 150 de daño, tío Con un ítem ¿Sabes? Está bien, está bien Joder, reventamos a los de atrás, eh Qué locura Qué pena, tío Al menos me curo, tío Cuando le pego ¿Sabes? Está bien Tengo flash y curar Bueno, pues bien Habéis visto el aumento glacial, eh Lo que le ha ralentizado a la Kaisa, tío Es que está súper tocho Este personaje ahora mismo con estas runas Está súper, súper bien, tío Es verdad que no tienes una presencia muy grande A principios de la partida Pero bueno, siempre ha sido así con Senna Pero a partir de A partir de, ya digo En nivel 6 o así Cuando pillas la definitiva Te pones escudo Haces mucho daño global, tío Está muy, muy bien A ver si podemos llegar al late game Y hacemos una teamfight Porque en teamfight se va a notar mucho Cuando le pegamos un básico pavo Y lo ralenticemos un 30% Que no se va a poder mover del sitio Es que además El combo de básico Q-W, tío Está súper, súper bien con Senna Lo malo es que este tío se está paseando, ¿sabes? Entonces va a ser quizás un subrender al minuto 15 Si esperase a mi... Si esperase a mi stun el fresh Lo podría hacer bastante, bastante mejor, tío Pero bueno Yo que sé Está bien Uy ¿Lo intentas? Oh, qué buena Mira, mira lo meto hacia el papá No te has podido ni mover de ahí, ¿eh? En plan, me ha pegado todo Me ha pegado al prender, ¿eh? Ya digo, no es de lo mejor, de lo mejor Pero ya digo Bien jugado Este campeón ahora mismo Con esta runa God tier, ¿eh? Pero en ahí es una tocada de cojones Pero de las gordas, macho A ver si la palma por ahí la... La calio Se le empieza a ir la olla, tío Y empieza a jugárselo un poco ¿Sabes? Pero bueno, ya le sacamos 20 minions A la caixa A la caixa ya no está muy cómoda, ¿eh? Va, se saca la doble kill aquí Este tío Buah No puedo hacer nada ahí, bros, ¿eh? Pobrecilla, tío La que le va a caer Le ha pegado una cuida Y la ha matado, tío Qué hardcore, ¿eh? Pero venga, está bien, está bien El tío este es murfín Obviamente Está guay, está guay Abajo que venían de creciditos, tío Y les he mordado pa'l pelo, ¿eh? Pues nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo de Zenita Que habéis visto cómo es God Tier No sé si grabar otro después Pero bueno, si veis otro pues maravilloso Y si no veis otro pues nada Me despido de vosotros Un saludo Hasta la próxima, chicos Chao